Hola, ¿qué tal? Soy Karma Pujol, formadora en Educación Emocional y Coach. Me hace mucha ilusión invitarles a este tercer congreso internacional de tutoría donde voy a ofrecer un taller sobre comunicación no violenta en el entorno educativo. La comunicación no violenta es un modelo desarrollado por el psicólogo Marshall Rosenberg que nos permite reestructurar la forma con la que nos expresamos, la forma con la que escuchamos, haciéndonos mucho más conscientes de aquello que observamos, de aquello que sentimos y de nuestras necesidades. El principal objetivo de la CNV es que las personas se comuniquen entre sí y también con uno mismo o con una misma de una forma honesta, coherente con nuestros valores a la vez que de manera empática. La CNV nos permite establecer relaciones basadas en el respeto, basadas en el acuerdo, basadas en la colaboración. Así pues, les invito a este taller, intentaré que sea un taller muy práctico, donde podremos explorar esta nueva forma de comunicar que nos va a permitir prevenir situaciones violentas, resolver de forma satisfactoria los conflictos y en definitiva va a ser una herramienta para hacer frente a estos retos que tenemos en nuestro día a día en la escuela, especialmente en esta época con tanto desafío y tanto cambio. Les espero muy pronto. Nos vemos en el Congreso. Gracias por ver el video. Gracias.